En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, Guárdense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que han dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que han hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Más les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Bueno, sí, les digo, a este teman. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues más valen ustedes que muchos pajarillos. Les digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me niega delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando los traigan a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder, o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deben decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, Miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen, y den limosna. Hagan bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo, que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiera el padre de la familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Ustedes pues también, estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. En verdad les digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo digiere en su corazón, mi Señor, tarde en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y beber, y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo, el día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? De un bautismo, tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Les digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a la multitud, cuando ven la nube que sale del poniente, luego dicen, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. ¿Y por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procuran el camino a arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado aún la última blanca. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿Piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Dijo también esta parábola, Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y a esta hija de Abraham, Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo, ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué le compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaban en sus ramas. Y volvió a decir, ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta que hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, Esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, No sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá, Les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, Vayan y digan a aquella zorra, He aquí, Hecho fuera demonios, y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día, termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, y pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera, fuera de Jerusalén. ¡Jerusalén! ¡Jerusalén! Que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, su casa les es dejada desierta, y les digo que no me verán, hasta que llegue el tiempo en que digan, Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor.